Salmo 97.5 Salmo 97.5 Dice, los montes se derritieron como cera. ¿Cómo quedaron los montes? Dios mío, ese es como una vela. Los montes se derritieron como cera. Delante de Jehová, delante del Señor, de toda la tierra. En el original usa la palabra Adonai. Vamos a hablar de ello. Ayer hablaba que dentro de los estudios acerca de los nombres de Dios, dentro del judaísmo se describen 72 nombres para describir a Dios. ¿Ya? 72 nombres. Que en realidad no estaríamos hablando de 72 dioses, estamos hablando de un solo Dios con características a través de estos nombres. Jehová Jiré. ¿Qué vendría siendo Jehová Jiré? El Dios que provee. Jehová Rafa. ¿Sería? El Dios que sana. Etcétera, etcétera, hasta completar 72, perdón, 72 características. Y estas características también se pueden interpretar como llaves. Es decir, usted tiene una llave, decía ayer, del portón de su casa, tiene otra llave de la puerta principal, tiene una llave de su recámara. Pero entonces, todas son llaves. Si usted llegó a la casa y fue a abrir el portón, pero fue a utilizar la llave de la recámara. Y por más que usted intente, porque de hecho es una llave, de abrir el portón, ¿qué va a pasar? Obvio, ¿qué va a pasar? No abre. Así que si usted no tiene la capacidad básica para entender que no cualquier llave abre puertas específicas, usted se va a frustrar. Imagínese, que usted, como decía ayer, usted se llame Marcos. Y de pronto, alguien detrás de usted grite, José, ¿usted atendería esa voz? si es panameño y es curioso, sí. Porque hay gente que está donde no los llaman, Dios mío. Pero la gente normal si gritan Marcos y usted se llama José, ¿qué va a pasar? No va a atender, va a seguir caminando. Escucha este misterio. Lo mismo pasa en el mundo espiritual con los nombres de Dios. Si usted no sabe utilizar bien los nombres de Dios, usted va a estar usando llaves equivocadas y no va a tener respuestas correspondientes a su necesidad. Así de sencillo es eso. Ahora, dentro de todas las llaves que Dios tiene, porque esas llaves son poderosísimas, quiero hablar de una de ellas. Salmo 97.5 dice, Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. En este verso se utiliza la palabra Adonai, que se traduce como el Señor de toda la tierra. La palabra original, de hecho, en el, en la lectura del alfabeto hebreo, no se lee como nosotros leemos normalmente de izquierda a derecha. Se lee de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, esta palabra es una palabra compuesta por la letra Alef, la letra Dalef, la letra Num, y la letra Yud. Ahora sí. Alef, Dalef, Num, Yud. La Alef representa la letra A. La Dalef representa la letra D dentro de nuestro alfabeto. La letra Num representa D. Alef, Alef, Dalef, Num, Yud. A, D, I, N. Adin. Pero que se lee, se lee Adonai. ¿Vamos? Se lee Adonai. Cada letra tiene un significado. Representa dentro del alfabeto hebreo un significado y no solo tiene un significado sino que también tiene un valor numérico. Eso no lo voy a tocar hoy porque ahí lo voy a enredar. Pero cuando vemos esta palabra Adonai, escuche, ¿qué es este nombre? ¿Qué implica el nombre Adonai? El nombre Adonai en esencia es como un recipiente. Es decir, en sí mismo no es un influjo de bendición sino que es un recipiente que recibe bendición. que fue diseñado para recibir bendición. Así que este nombre tiene una característica femenina que recibe que se le puede sembrar que se le puede añadir. Esta es la esencia de este nombre. Ahora, sígame por favor. cuando hablo de influjo hablo de influencia escuche es como la luna ¿cuál sería el influjo de la luna sobre la tierra? Eso ¿qué influye? influjo es que influye y sobre la tierra en que influye la luna en mi marido que se vuelve loco ¡no! ¡las mareas! ¿qué pasó? ¿sí o no? ¿no influye la luna sobre las mares? ¿usted no sabía eso? Sí, tercer grado clase de estudios sociales influye sobre la marea. De hecho no solamente la luna influye sobre la marea todos los planetas que están en nuestra vía tienen un tipo de influencia sobre la tierra hay una conexión del cosmos todo está intrínsecamente elaborado todo está bien bien hecho nadie se choca con nadie de que de que la luna de que de que Marte voy para allá no tienen un ciclo todo tiene una inteligencia todo tiene una sabiduría hecha por el creador nadie se choca con nadie el que se sale de la órbita es porque anda mal no yo no sé si me estoy explicando por eso le dije voy suave voy suave voy suave ahora el nombre Adonai es decir es un recipiente es pasivo recibe es femenino es fértil se le puede sembrar la pregunta es que es lo que recibe escucha puede recibir el nombre como tal o a través de ese nombre que es una especie de vasija puede recibir figuradamente hablando puede recibir cosas extremadamente buenas o puede recibir cosas extremadamente severas en el mismo nombre sígame en el mismo nombre hay un influjo de bendición pero también puede haber un influjo de castigo o de reprensión en el mismo nombre hay vida pero en el mismo nombre hay castigo sigan adonai alef talef nun yu si tú le quitas el alef solamente quedarían tres letras ¿cuáles serían? talef nun yu si le quitas el alef ¿qué significa? si sacas el alef de aquí quedaría la palabra din y din en hebreo ¿sabe lo que significa? juicio es decir en el mismo nombre en el mismo nombre hay bendición porque adonai también significa el Dios que suaviza los juicios así así que en el mismo nombre que hay bendición si tú sacas al Dios que suaviza los juicios ¿qué te queda? juicios solamente y es lo que ha estado viviendo la humanidad la humanidad ha sacado al alef de su ecuación no me está entendiendo ha sacado el alef de su ecuación y cuando tú lo sacas todo lo que tiene es juicio para tu vida alef también la letra alef es significa unidad unidad y y esa alef cuando entra dentro de este nombre especial lo que hace es que todo ser humano que mete a Dios en su vida porque alef también representa a Dios cuando sacas a Dios de tu vida todo lo que viene es juicio todo lo que viene es problema todo lo que viene es castigo todo lo que viene alguien me está entendiendo en esta hora todo lo que viene es pura prueba pero cuando metes al alef en tu vida los problemas los puedes superar las crisis las puedes superar los momentos difíciles los pasas por encima porque tienes al alef en tu vida ahora escucha este misterio la versión griega que tenemos nosotros de la biblia la versión valera la septuaginta que es de la septuaginta esa versión que nosotros tenemos dice acerca de jesucristo creo que es en apocalipsis 21 6 que dice apocalipsis 21 6 si me lo pueden poner rapidito ahí en pantalla y me dijo hecho está quien está hablando ahí quien está hablando ahí no quien está hablando ahí jesucristo jesucristo me estoy explicando quien estaba hablando con juan en apocalipsis el que estaba hablando con juan quien se le apareció juan que su rostro era como el sol que sus ojos eran como fuego que su piel era como bronce bruñida que de su boca salía una espada aguda como de dos filos dios mío pero quien es ese cristo jesucristo diga conmigo el mesías jesucristo nuestro salvador nuestro redentor nuestro ayudador ese es con quien juan estaba hablando y ese le dijo hecho está esta versión dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tuviera el ser yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida y voy a hablar de eso también le voy a dar de la fuente del agua de la vida pero ahí dice que él dijo yo soy el alfa y la omega que es el alfa así se interpreta pero el principio de que no no me murmuren dígame duro si está conviccionado en algo dígalo no no aleluya quien quien dijo eso quien no se esconda amén becker págale la sopa a la hermana cuando termine el alfa es la letra alfa es la primera letra del alfabeto griego que sería la omega una emisora pastor no eso le estoy enseñando que es la omega si el alfa es la primera letra que sería omega y que omega estéreo no la última letra del alfabeto griego la pregunta es eso fue lo que dijo jesús no porque jesús nunca habló griego eso es una traducción cuando yo me fui al código real que es el nuevo testamento en hebreo lo que jesucristo dijo Dios mío Dios mío Él dijo te lo voy a buscar te lo voy a buscar Dios mío Señor Él dijo en el alfabeto hebreo Él dijo yo soy el alev y yo soy la tav 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 es la última letra del alfabeto hebreo Dios mío qué significa la alev alev significa y se traduce que es la primera letra también para adonai significa el Dios que te libra de los juicios qué significa la letra tav tav significa marca o señal qué dijo entonces yo soy dijo Jesús el que te libra de todos los juicios y el que ha marcado tu vida con una señal para que nadie te pueda tocar Dios mío el nivel de interpretación que nosotros tenemos porque hay cuatro niveles para interpretar la escritura está el nivel pecha p e s h a t si no logra escribirlo vea el video de nuevo está el nivel remex está el nivel drosh y está el nivel sod que se refiere con esto que la biblia tiene profundidades el primer nivel es un nivel superficial es un nivel histórico es un nivel asociado a las cosas de la tierra las cosas humanas y así sucesivamente hasta llegar al nivel sod que es el nivel más profundo de revelación que esconde detrás de las letras hebreas esconde misterios y códigos que tienen significado profundo que Dios creó desde la eternidad para hablarle solo a sus hijos y que pudieran entender algunos que no entienden de esto ven un garabato pero los que entendemos y nos sometemos a estudiar la palabra vemos el nivel sod con profundidad de lo que Dios quiere hablarnos y de lo que Dios quiere revelarnos por eso hay una diferencia en alguien que solamente ve un marcito que se abre en dos y alguien que ve que se abre para una oportunidad de vida totalmente diferente yo no sé si alguien me está entendiendo hay gente que solamente ve una religión gente loca aplaudiendo y cantando pero Dios está viendo lo que van a cambiar el destino de comunidades de familia de hogares de destino alguien que diga amen a eso y eso se requiere estudio eso se requiere que te metas con Dios eso se requiere profundidad eso se requiere que debes ver menos Netflix y te metas a estudiar la profundidad de la palabra de Dios el Dios dijo Jesucristo yo soy el que te puede librar de los juicios y soy la marca o la señal que fue lo que pusieron en las puertas en las casas de los hebreos que vivían en Egipto que pusieron una marca una señal con sangre el ángel de la muerte entrar allí nadie podía tocar donde estaba esa marca o esa señal tu Cristo lo que está diciendo yo soy aquel cordero que fue inmolado que derramó su sangre y ha puesto una marca a través de su sangre sobre ti para que todo aquel que quiera venir en contra tuya no te pueda destruir por eso bendito sea el Señor que nos envió a nuestro amado Jesucristo para guardarnos para protegernos y si te guardó el año pasado y si te cubrió el año antepasado de la mala lengua de la gente que quiso destruir tu vida yo te aseguro que si no sacas a Cristo de tu vida Él te seguirá protegiendo vivirás tranquilo sin temor del mal por eso mientras algunos desean tu fracaso desean tu muerte desean tu destrucción mientras el Aleph que es Cristo y el Tab que es Cristo estén en tu vida otros acabarán pero tú empezarás nuevos ciclos en nuestra vida vienen no nos va a detener la crisis no nos va a detener la tasa de empleo no nos va a detener las guerras en Europa en Ucrania o donde se les ocurra porque el Dios que nos libra de todo juicio está presente aquí también yo estuviera gritando saltando brincando adorando a Dios con toda nuestra fuerza porque Él está aquí alguien alabe la gloria de Dios en esta hora déjame aterrizar así que la Aleph juega un papel importante sabemos lo que implica lo que significa yo no estoy hablando de la letra estoy hablando de lo que está escondido detrás de la letra ¿se entendió? ejemplo el nombre Adán está formado por Aleph que es la A y Dan y Dan quiere decir sangre Adán es sangre y Aleph representa a Dios ¿qué significaría entonces? Dios está en la sangre Dios mío cuando aquí está hablando de sangre está hablando de generaciones ¿qué son tus hijos? eso apliquemos lo que estamos entendiendo ¿qué son tus hijos? sangre de tu sangre hueso de tus huesos ¿qué son tus nietos? ¿tu sangre? ¿qué son tus bisnietos? ¿Qué son tus tataranietos? que son tus nietos Dios mío esa es la caballería de Rintintín Dios mío así mismo tu sangre entonces cuando tú metes a Dios tú podrás ver a tus generaciones no me está entendiendo el diablo quiere matarte para que no veas nietos quiere destruir para que no veas vi nietos pero cuando tú tienes a Dios en medio tú verás tus vi nietos verás tataranietos my God alguien que quiera incluir a Dios habrá alguien aquí que quiera incluir a Dios en su vida habrá alguien que quiera que Dios lo libre de los juicios generacionales de maldiciones generacionales incluyelo y my God yo siento a Dios de la colonia de mi cabeza a la planta de mi pieza le hizo con le blasemai te quivo samaya y aún los que están conectados en esta hora Dios te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas estarás seguro porque Dios está en tu sangre Dios está en tus generaciones my God desde que yo empecé a entrar en esto yo no sé si yo me estoy volviendo loco pero si es que me estoy volviendo loco por Cristo estoy viendo lo que antes no veía voy a darle algo más porque si no hacemos vigilia la palabra verdad la palabra emet e-m-e-t o por lo menos así se pronuncia en hebreo es otra cosa solamente quería ilustrar yo no vine a dar clase de hebreo la palabra emet tu pronunciación pero ella empieza con la letra ale si le quitas la ale solamente queda la palabra med ¿sabe lo que significa med? muerto aunque esta es una sabiduría de arriba muerto así que si tú quitas la verdad o la ale de tu verdad ¿qué va a pasar? puedes morir que hay gente escuche esto quiero aterrizar acá el próximo domingo voy a hablar de lo que es la vasija nombre Bérseva no vamos a hablar de Donay vamos a hablar de Bérseva Bérseva se lo voy a adelantar significa pozo de siete aguas vivas si no esto es una locura escucha escucha cuando tú sacas a Dios de de tu verdad corres peligro de muerte te explico gente que le hicieron daño gente que lo estafaron gente que lo calumniaron gente que han hecho trizas con él papilla con él que digo papilla nestógeno que Dios mío y cuando tú dices voy a tomar justicia por mi mano inmediatamente tú estás sacando la ale de tu vida tú dices lo voy a hacer yo ¿sabe lo que empieza? un ciclo que no es de Dios yo lo mato él me mata él mata al que me mata mata al que mató porque lo mató y es un ciclo que estamos viviendo aquí en este país y no se acaba porque decidieron sacar a Dios de su ecuación y lo que queda es ven muerto es lo que vemos a diario en las redes sociales aquí en Colón en Panamá donde sea la única manera que esa matadera pare es metiendo a Dios en la ecuación alguien diga amén a eso de manera que Dios mío aquí tengo para predicar como 25 años esto solo es un nombre de 72 cuando tú entiendes estos principios y empiezas a vivirlo que incluir a Dios tu vida te tiene que cambiar tu vida va a cambiar porque vas a pensar totalmente diferente entre y